Bueno, bueno, y vamos a hablar de la función signo, es una función peculiar y en este caso vamos a poner un número cualquiera, por ejemplo, el menos 15, lo vamos a colocar acá y a la par vamos a pedir que la función signo nos diga qué signo tiene entonces vamos a escribir signo y al abrir paréntesis marcamos la celda con la cual queremos trabajar cerramos paréntesis y nos dice que el signo de ese número es menos 1 si ponemos un número positivo tenemos 1 positivo, si ponemos una letra tendremos error le vamos a ver, menos 10, 16.2 y es menos 1 entonces lo que hace es que nos extrae el factor, el factor unitario ya sea 1 o menos 1 del número esto es lo que hace la función signo una función muy útil para realizar algunos cálculos o análisis de datos fundamentalmente